Se encontraba internado en un hospital de Orlando, Florida, se desconoce cuando los restos de Sarante, serán trasladados a Dominicana. Foto, Instagram, el cuerpo del bachatero y Oscar Sarante, quien murió este lunes por una fibrosis pulmonar, serán expuestos en la funeraria Blandino de la capital dominicana, informaron medios locales. Sin embargo, se desconoce cuando los restos de Sarante, que tenía 49 años, llegarán a la isla. Sarante falleció en un hospital de Orlando, Florida. Su manager Martín Alcántara dijo en el programa de radio, La Gozadera, de Univisión, que el llamado, pequeño gigante, fue ingresado la semana pasada en el centro de salud por dificultades para respirar. El viernes hubo que ponerle oxígeno, le hicieron estudios por lo que se determinó que tenía una fibrosis pulmonar. El sábado continuó igual, el domingo amaneció un poquito mejor, pero ayer en la madrugada le bajó la presión y estaba un poco débil y anoche, como a las 10 y 30 de la mañana falleció, explicó Alcántara al programa. No es la primera vez que el artista sufría complicaciones de salud. En 2014, el intérprete de temas como, No te detengas y, Llora alma mía, superó un encefalitis. ¡Suscríbete al canal!